He estado pensando en las personas que no tienen un lugar donde dormir, el frío que estarán pasando. Entonces con el equipo de Vive Más decidimos hacer un pequeño regalo. Así que vámonos. Estoy muy emocionado porque he aprendido que siempre es mejor dar que recibir. Y la verdad es que uno no dimensiona el frío hasta que sales en la madrugada o está muy temprano. Y de verdad pensar en todas esas personas que se pueden estar congelando. Estoy aquí con Gus, que ya es la segunda vez que se ofrece ayudarnos, un buen voluntario. Y pues vamos a darle a Gus, ¿cómo te sientes? Pues muy bien de tener la oportunidad de poder ayudar. Gracias. 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 Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Un tiempecito y regálensela. Gracias. 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 Gracias.